En los últimos operativos efectuados en la zona fronteriza por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se detuvieron a nueve personas. Además, las autoridades de gobierno informaron que 43 miembros del grupo de alias Guacho han sido aprendidos. Son nueve las personas detenidas como resultado de los últimos operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas efectuados en la frontera norte desde el pasado viernes 13 de abril. Tras el asesinato de un equipo periodístico de Diario El Comercio, uno de los aprendidos sería un familiar cercano, alias Guacho, a quien se le atribuye los hechos de violencia en la frontera. Hay alias Rápido, experto en explosivos, Darwin, miembro activo de los Guachos, Jairo A., seguridad del equipo de seguridad de los Guachos, Jonathan, miembro activo de los Guachos, José Q., miembro activo de los Guachos, Rubén, que se ha determinado un vínculo directo de familiar de Guachos, y dos mujeres, Débora, alias Coca, que es también miembro activo de los Guachos, y la otra persona, que es la que les digo que está con medidas sustitutivas porque está en estado de gestación. Hubo ya el traslado de los detenidos. Según el comandante de la policía, Ramiro Mantilla, las operaciones policiales han afectado a la estructura que alias Guacho tenía en nuestro país, específicamente en Mataje, ya que son 43 miembros de esta organización detenidos. Quienes facilitaban el apoyo logístico para el tráfico de precursores químicos para que pasen a Colombia para el procesamiento de la cocaína, también quienes facilitaban la salida de la droga desde la frontera colombiana por nuestro país. En los operativos se encontró armamento antiaéreo y un sistema de videovigilancia. Las autoridades manifestaron que las operaciones de seguridad e investigación se intensificarán en la zona de conflicto. Lo más importante a consolidar estas investigaciones, la del secuestro y muerte de nuestros periodistas. Tenemos la investigación previa abierta por terrorismo, por tráfico de armas, municiones y explosivos. Además se activó el bloque de búsqueda de la Policía Nacional para dar con el paradero de Guacho, uno de los más buscados del país. Informó Priscila Cadena.